Siete capturas por diversos delitos es el resultado de las operaciones que ha realizado la policía del departamento de Riseralda en las últimas horas. Dos personas fueron detenidas tras el registro a un vehículo tipo camioneta donde transportaban un mono tití cabeza blanca y un ave tucanesca. Los animales fueron dejados a disposición de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Pereira, donde posteriormente el ave murió a causa del calor. Se han venido haciendo unos controles permanentes sobre las diferentes vías del departamento y producto de estos controles policiales se han logrado unos resultados importantes. Uno de ellos se presenta en la vía Mediacanova-La Virginia, más exactamente a la altura del peaje Acapulco, donde son sorprendidos dos ciudadanos, los cuales llevan dos especies, las cuales son protegidas, un mono tití y un ave tucán. Desafortunadamente el ave muere producto de la deshidratación a la que fue sometida este animalito en el transporte. Estas personas fueron capturadas y dejadas a disposición de la Fiscalía. También se hallan dos cajas de cartón envueltas en una cobija que contenían 240 frascos de solución inyectable ketamina, elementos que son utilizados para la elaboración de la droga sintética. De la misma manera tuvimos un procedimiento importante en el sector de las llaves de cerritos que conduce hacia Anserma Caldas, donde fueron sorprendidos dos ciudadanos, dos personas, transportando en un camión 240 frascos de ketamina. Esta sustancia es utilizada para la producción o la elaboración de droga sintética. De la misma manera fueron incautados estos medicamentos y fueron capturados estas personas. Y otro caso importante en el sector de Guayabito, en la vía Santa Rosa-Chinchiná, son capturados dos delincuentes, los cuales transportaban 2.500 dosis de marihuana tipo Cripi en el baúl de su vehículo, más exactamente en la llanta de repuesto. Allí tenían camuflado en cinco bolsas esta sustancia estupefaciente. Este procedimiento también se logra la captura, se incauta el material estupefaciente y se inmoviliza el vehículo. Para las autoridades es satisfactoria la incautación de la ketamina, que es utilizada de manera ilícita para la fabricación de droga sintética y que es una amenaza para la salud pública en la región. Bueno, este es un procedimiento importante porque esta ketamina, la cual venía en dos presentaciones de 500 miligramos y de 50 miligramos, es utilizada para la elaboración de drogas sintéticas. Por eso es un medicamento que es controlado y pues estas personas que lo estaban movilizando no llevan ningún documento que acreditara hacia dónde o por qué motivo estaban transportándolo.